Hola, me llamo Salud y quiero trabajar para usted. Le agradezco su atención y le aseguro que valdrá la pena escucharme. Estoy convencida de que ayudaré a su equipo a mejorar en aspectos esenciales para su empresa. De hecho, mi experiencia profesional ya suma más de 50 años en las mejores organizaciones de todo el mundo. Imagino que esto le parecerá demasiado tiempo, pero permítame explicarme. Como sabe, las personas son el bien más valioso de cualquier empresa y de ahí deriva la importancia de su buena salud y de su bienestar físico, psicológico y social que los expertos relacionan con la productividad. Dígame, ¿es su empresa tan productiva como podría? ¿Sabía que las empresas sin un plan de promoción de la salud en el lugar del trabajo tienen un riesgo de pérdida de talento cuatro veces superior a lo normal? Confía en mí. Soy altamente rentable y seré un miembro más de sus equipos, la compañera que todos necesitamos. Entre mis conocimientos y aptitudes está el garantizarles la mejor asistencia sanitaria, pero sobre todo les ayudaré a prevenir y conciliar las claves para mantener a las personas motivadas y en un estado óptimo de rendimiento. En definitiva, les ayudaré a cuidarse mucho. Y si se pregunta por mis idiomas, conozco más de 150, los de todos los países donde he trabajado y por mi disponibilidad total e inmediata. Sí, quiero trabajar en su compañía. Haga que la salud trabaje para usted.